Duro dos horas haciéndolo bien rico Ver las chicas en su favorito Todas dicen que me aman Todas me quieren en su cama Duro dos horas haciéndolo bien rico Ver las chicas en su favorito Todas dicen que me aman Todas me quieren en su cama La tengo en cuatro, quiere que la roba Quiere maltrato y mi bicho se monta Es una loca, no se controla La quiere en su nuca para ella sola Se viene conmigo, no le gustan los novatos Pide que la apoyen en el patio de su casa Pide leche fresca cada rato Se larga de la uni y follamos en el acto Acto, acto, pide contacto Acto, acto, pide contacto Acto, acto, pide contacto Pide que follemos cada rato Duro dos horas haciéndolo bien rico Ver las chicas en su favorito Wow, todas dicen que me aman Todas me quieren en su cama Quiero dos horas haciéndolo bien rico Ver las chicas en su favorito Wow, todas dicen que me aman Todas me quieren en su cama Dicen que me aman y les creo Pegaron a sus novios porque se los empleo Hacemos fantasías, cumplo sus deseos Estamos en el bus dándole al medeo Quiere todo para ella, es una bolosa Quiere de mi esperma porque dicen que es sabrosa Su novio toca el timbre, no atiende mi tramposa Porque está chupando toda mi vergota Acto, acto, pide contacto Acto, acto, pide contacto Acto, acto, pide contacto Dile que follemos cada rato Quiero dos horas haciéndolo bien rico Oh, de las chicas en su favorito Wow, todas dicen que me aman Todas me quieren en su cama Quiero dos horas haciéndolo bien rico Oh, de las chicas en su favorito Wow, todas dicen que me aman Todas me quieren en su cama Acto, acto, pide contacto Acto, acto, pide contacto Acto, acto, pide contacto Son para un love shady conquistando el mundo con estilo y elegancia Híbrido girl music de Let's You Beats